Música Policías en Buenaventura realizaron jornadas de sensibilización a la comunidad para que no se olvide de los uniformados y civiles que aún siguen privados de su libertad en selvas colombianas Robos en el centro no dan tregua, el más reciente fue en un local de telefonía celular Policía investiga si existe complicidad en el hurto de equipos de alta tecnología y anuncia mano dura contra ladrones en la ciudad Fatal paseo para turistas de Jamundí en San Cipriano, uno de sus integrantes murió ahogado Familiares pidieron presencia de salvavidas en sitios de concentración de bañistas En tragedia culminó paseo para celebrar cumpleaños de la abuela, uno de sus nietos murió ahogado en el río Dagua Crimen de dos hombres en Zabaletas despertó alarma entre la población de ese sector Autoridades investigan que hay detrás del asesinato Ayudante de construcción fue blanco de sicarios en el barrio Miraflores Lo atacaron cuando disfrutaba con varios amigos Caen expendedores de marihuana, bazuco y cocaína en siete allanamientos desarrollados por la policía en Buenaventura Comerciante de madera fue encontrado sin vida en un estero del puerto Familiares piden a las autoridades esclarecer su crimen Comenzaron a operar sofisticadas lanchas en el Pacífico colombiano Reforzarán acciones contra el narcotráfico y la insurgencia Emotivo homenaje a la reina de la poesía en el Pacífico Mari Grueso recibió reconocimiento por su trayectoria poética y por dejar en alto el nombre de Buenaventura Este es el noticiero de Buenaventura con Luznel y Riascos